Muy buenos días, mi nombre es Marcela Sánchez, soy la coordinadora del área de salud de la Universidad del Pacífico. Desde Bienestar Universitario les damos un caluroso saludo a todos los niños de la comunidad Unipacífico. Les invitamos a seguir viendo este video junto a tu familia para celebrar el Día del Niño. Quiero recordarles que ustedes son el futuro del mundo y es importante que desde temprana edad entiendan que si llevan buenos hábitos van a ser grandes personitas. Cordial saludo, en este mes del Día del Niño hoy vamos a hablar de algo muy grandioso e importante para los niños como es la importancia de la alimentación. ¿Por qué es importante la alimentación en los niños? Porque nos van a ayudar a que los niños estén sanos, que los niños estén fuertes, que los niños no sufran de ninguna enfermedad. Por eso es importante tener una alimentación balanceada porque eso nos va a ayudar a evitar fraturas en los huesos. Por eso se recomienda tomar leche. Por eso es importante en el desarrollo del crecimiento de los niños para que sean grandes y fuertes utilizar y comer proteínas como el pollo, el pescado. Y también es importante tener mucha energía en el organismo y esa energía está en los cereales. comer verduras para tener una buena digestión porque la alimentación es la base fundamental de tener una buena capacidad intelectual y poder captar más, ser niños fuertes, ser niños sanos. Y eso es importante también, ser niños muy pero muy inteligentes. No consumir ni gaseosas porque las bebidas azucaradas producen mucha pero mucha obesidad. Sí es importante alimentarse y comer mucha pero mucha fruta para poder correr y tener muchas energías. Comer tres comidas en el día y las medias mañanas y las medias tardes, que son fuente vital para poder nutrirse. Muchas gracias a todos los niños. Hola, muy buenos días. Hoy vengo a mostrarles un rico y nutritivo desayuno para nuestros niños. Lo podemos preparar en casa de una manera creativa, divertida y que les va a ayudar en el día para tener energía. para tener mucha actividad física. Los ayuda en el crecimiento, en la manera de estudiar. Todo eso les va a ayudar. Este desayuno viene acompañado de frutas, carbohidratos, proteínas. Este es el desayuno ideal y saludable para nuestros niños. Por eso debemos de darles una nutrición balanceada que les ayude y que los fortalezca y que ellos se crean súper cambiadores. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¡Bien! Hoy vamos a hablar de la actividad física y los beneficios que este trae a los niños. ¿Sabían ustedes, niñas, que cuando hacemos actividad física vamos a tener un corazón, unos músculos y unos músculos muy sanos y fuertes, también vamos a poder dormir bien durante las horas de la noche. También vamos a prevenir muchas enfermedades como la diabetes, el sobrepeso y muchísimas más. Pero lo más importante es que vamos a hacer niños alegres y niños muy felices. ¿Quieren hacer ejercicio niños? ¡Sí! 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 Muy buenos días para todos los niños. Soy Enrique Castro, médico de la Universidad del Pacífico. Quiero hacerles llegar mis más sinceras felicitaciones en su día. Ustedes, queridos niños, tienen una misión muy importante en la vida. Ustedes son el futuro de la patria. Ustedes son el futuro de Colombia. Por esta razón, tienen muchos derechos. Ustedes tienen derecho a una alimentación adecuada. Tienen derecho a una vestimenta adecuada. Tienen derecho a la educación, que es muy importante en la vida. Tienen derecho a jugar. Tienen derecho a la recreación. Tienen derecho a un buen trato. Ustedes son el orgullo de sus padres, quienes los quieren muchísimo. Y ustedes también a ellos. Sus padres se sentirían muy contentos. Si ustedes son obedientes, hacen sus deberes oportunamente, son respetuosos con sus profesores y sus compañeros. No olviden quedarse en casa. No se debe visitar a los vecinos. Igual no olvidar lavarse las manos con agua y jabón para evitar o para protegerse de muchas enfermedades. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga.